¡Adena, chico! ¡Y ahora, chico, para ti! ¡Sanime, chico, para ti! ¡Adena, chico! ¡Adena, chico! ¡Se lo mejor! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¿Cómo podré curar la herida del corazón? La que tú dejaste Dime por qué razón Dañaste a mi corazón Mi vida no lo merece ¡Sí, cariño! ¿Cómo podré curar la herida del corazón? La que tú dejaste Dime por qué razón Dañaste a mi corazón Mi vida no lo merece ¡Así! Al cielo le pediré Que me ayude a olvidar Esta triste ilusión Que está acabando Mi vida Dios mío, ayúdame Pura mi corazón Que está sufriendo por él Por su maldito cariño Por su maldito cariño ¡Así! ¿Tú qué dices? Amiga mía Amiga mía Hilda Campos Gracias por tu apoyo ¡Adena, chico! ¡Adena, chico! ¡Adena, chico! ¡Adena, chico! ¡Adena, chico! ¿Cómo podré curar la herida del corazón? La que tú dejaste Dime por qué razón Dañaste a mi corazón Mi vida no lo merece ¡Adena, chico! ¡Adena, chico! ¿Cómo podré curar la herida del corazón? La que tú dejaste Dime por qué razón Dañaste a mi corazón Mi vida no lo merece ¡Adena, chico! ¡Códice! Al cielo le pediré Que me ayude a olvidar Esta triste ilusión Que está acabando Mi vida Dios mío, ayúdame Cura mi corazón Que estás sufriendo por él Por su maldito cariño ¡Así! Al cielo le pediré Que me ayude a olvidar Esta triste ilusión Que está acabando Mi vida Dios mío, ayúdame Cura mi corazón Que estás sufriendo por él Por su maldito cariño ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y nos vamos! ¡Aguacayo! ¡Hueca de rica! ¡Ayacucho! ¡De la graniosa Boliva! ¡Vamos a ver la baile! ¡Vamos aquí! ¡Salud, salud! ¡Vamos a Perú! ¡Quiero llorar, mamá! ¡Y de la gloriosa Vincaso, mamá! ¡Arriba, arriba Esa cervecita! ¡Arriba, cagayo! ¡Aquí te lo he destruido Por un cariño ingrato Quiero darte mi amor Pero sé que sí Por mí ¡Sí, no lo que somos! ¡Aquí te lo he destruido Por un cariño ingrato Quiero darte mi amor Pero sé que sí Por mí ¡Aquí te lo he destruido! ¡Por un cariño ingrato!